¿Qué es la idea de la comunidad? Creo yo que las personas, los ciudadanos y especialmente los electores podrán definir su voto el próximo 24 de marzo. Entonces, quiero felicitar a Foro La Tacunga por este inicio de esta serie de eventos con los candidatos a primer consejales, los señores alcaldes, los señores presidentes. Mientras más opiniones existan, mientras más se conozcan a los candidatos, yo creo que la gente va a estar mejor informada. En el caso particular en esta noche, ¿se ha podido topar temas de pronto que son coyunturales, el tema de seguridad, el tema de la cárcel y todo lo demás? Bueno, yo acabo de decir, todos estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de inseguridad. Pero, ¿qué hacer? Esto no se va a calmar o no va a solucionarse de la noche a la mañana. Es un proceso largo en el que debemos involucrar a todas las instituciones, a todos los organismos, a todas las personas para buscar mejores alternativas que nos permitan eso. Entonces, son temas que en verdad la comunidad está hablando de esos temas. Pero hay que buscar ya soluciones a esos problemas que se nos han creado y que de alguna manera tenemos la responsabilidad y la obligación de darles un seguimiento y de solucionar esos temas. Para mí, muy ilustrativo, sinceramente, como les dije, yo no soy un político, pero tampoco puedo dejarme de ser un participativo aquí dentro de la ciudad. Y por eso es que dentro de mi plan de trabajo yo tengo algunas que he puesto en consideración para que a futuro se vaya a aplicar. Y como le manifestaba, bajo su pregunta, qué interesante saber que hay gente muy valiosa dentro de este contexto, de esta ley política. Y que la ciudadanía tenga clara la película para que pueda elegir a sus mejores mandantes de la ciudad quienes van a administrar sus dineros dentro del cabildo de la Tacumba. ¿Preguntas, no sé si decir, capciosas, bien traídas en este caso de las que se expusieron ahora? Como le manifesté yo en la intervención, qué coincidencia, bajo mi término de mi discurso y de mis propuestas, me coincidieron, como dicen, la pelota le sigue al jugador. Y por eso he sido un poco concreto y claro en mis participaciones. ¿Participará a futuro de algo similar si de pronto lo invitan? No, claro, no, no, ningún problema, no tengo ningún inconveniente, como he dicho, uno demuestra lo que uno es y lo que uno tiene para servir a futuro. Y lo único que queremos pues es que nuestra Latacunga desarrolle, tenga un desarrollo planificado por el bien de la ciudad. En esta oportunidad, no sé si mucho se topa el tema de la inseguridad, y usted decía en algún instante de que pues está un poco hasta trillado esta temática y que se debería buscar soluciones. Bueno, no, o sea, sobre la inseguridad no, sino sobre la culpabilidad de quien tiene la construcción de la cárcel. Entonces, yo creo que incluso hay un artículo que salió el 10 de agosto del año anterior en el comercio, en donde claramente se especifica quiénes son los responsables de la construcción, quiénes construyeron, quiénes fiscalizaron, el costo que tuvo y quién adjudicó el contrato. En ningún momento pues se le menciona al arquitecto Rodrigo Espín, como aquí mucha gente quiere aparecer, como que él es el causante de la construcción de la cárcel. Fueron muchos factores, como digo, pues en el periodo de Rafael Correa, que todos sabemos pues su forma de actuar, y en base a eso impuso la construcción de la cárcel aquí en la ciudad. En desarrollar una cultura de solidaridad, eso es lo que nos falta a nosotros, desprendernos en la Atacunga, en nuestro cantón, en nuestra provincia, de cualquier camiseta política y saber que tenemos que tener la camiseta de Cotopaxi, de la Atacunga y de ecuatorianos. Entonces, no ser, o presentar planes demagógicos, sino que sean reales. Sí, al menos yo en el caso nuestro, todos los planes, los proyectos que nosotros hemos presentado y los programas son realizables. Hemos hecho el análisis suficiente para saber que los podemos cumplir y por eso los estamos proponiendo. ¿Cuáles por ejemplo? Como por ejemplo, el adesentamiento del ingreso de Norte y el ingreso sur de la Atacunga, el reactivar en el medio ambiente los humedales para precautelar inclusive la salud y tener agua segura para nuestros pobladores también, porque vamos a hacer el tratamiento de aguas. Usted decía, ¿no tiene por qué responder a actos ajenos cuando le plantean el por qué esta unidad con Pachacuti? Bueno, son estrategias políticas que uno tiene y muchas veces me han hecho la pregunta por qué Pachacuti, porque es también un movimiento político que tiene derecho a participar y está interesado en el progreso de la ciudad. En el caso de Jorge Guamán, bueno, falta tiempo porque la provincia es tan grande, hay tantos proyectos que han quedado inconclusos y hay que darle la oportunidad a la reelección para que pueda cristalizar.